Alejandro, Alejandro es un hombre de 60 años, trabajó toda la vida en una compañía eléctrica en Estados Unidos, el cual tenía un trabajo muy estresante porque a cada tormenta que le aparecía tenía que salir volando para que restablecer el servicio eléctrico porque a una pérdida se la ponían en sus hombros, porque se le iba cualquier queja, era un grave problema para él. A partir de los 60 años dijo, voy a empezar a hacer una nueva vida y empezó a hacer ejercicios que unen mente-cuerpo y mente con el cuerpo y cuerpo con la mente, que son los más populares en los Estados Unidos, que son yoga, pilates, hijigón y tai chi. Pero para, ¿pilates también se une el cuerpo con la mente? Une el cuerpo con la mente. Mira, un momento, un momento, él hace tai chi, pero yo me voy a referir a estos cuatro ejercicios que unen estos dos fuertes mecanismos del ser humano. Son ejercicios que integran respiración, meditación y autoconocimiento y mejoran fuerza, equilibrio, flexibilidad y postura. Vos estás en casa y seguramente alguno haces o yoga o pilates o hijigón o tai chi. Yoga, en sáncrito quiere decir unión, es una práctica vinculada al budismo. Todos conocemos más o menos porque es el más popular en la República Argentina, nació en la India y combina una postura con técnicas de relajación y tiene un formato de movimiento lento. Hay algunas posturas que son bastante complejas. Yo he tratado de hacer una luz en oportunidades. Te duele bastante el cuerpo después cuando no lo haces porque la elongación es parte del sistema. El perro me sale a mí en yoga. Y si no te se acostumbran. Sale el perro y me sale la cobra. El segundo es pilates. El perro vos te echás, te quedás tirada durmiendo y es el perro durmiendo. El segundo es pilates. Pilates es creado por un alemán, Joseph Pilates, en 1920, en el cual utilizan algunas camillas también para hacer pilates que es en elongación, pero también los puedes utilizar en tu casa. Son interesantes. Cualquiera de ellos me parece excelente y los recomiendo. El tercero es el gigón, que es el que menos conozco, en el cual es muy parecido al tai chi. Es más, el tai chi surge del gigón. ¿Es el ala mostaza del gigón? No. Para no estar. No, para no estar. Le está arruinando el comentario. No, disculpame, doctor. Le está arruinando el comentario al doc. No, disculpame. Basta. Por favor. Esto es muy serio, realmente serio. Es originario de China. Es muy interesante. Integra la postura física con la respiración, sus movimientos suaves y lentos. Y el tai chi, el cual estoy tratando de ingresar al sistema de tai chi. Ah, sí. Rebocio tenés que ver. Rebocio, maestro. Rebocio es profe. Rebocio es profe de tai chi. Sí, profesor del tai chi. Redireccionamiento de la energía. Redirecciona, pero bueno, es un arte marcial. Surge como un arte marcial y a partir del arte marcial se generan movimientos muy suaves, muy lentos. ¿Cuál es que yo recomiendo? Cualquiera de los cuatro. Los cuatro unen lo que es la mente con el cuerpo y te hacen sentir mucho mejor. En los pacientes coronarios es fantástico. Y yo creo que a vos, rey, te vendría bien el tai chi. Mirá vos, te lo dijo. El tai chi, ¿viste? Yo juego al fudo esta noche. No, no, no. ¿No es lo mismo? No vengas mañana a visionar. 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 Bueno, cualquiera que esté en casa, hay mucha evidencia científica. Tengo toda la bibliografía si la necesitan. Muy bien. La quieren. Está presente. Está bien. Te jodió todo el comentario. Aspícialo al doc, porque le van a ir los anunciantes, ¿sabes? Aspícialo al doc, porque...